Gracias, muy buenas tardes a todos. Sin duda, primero tengo que agradecer esta gran oportunidad que me da CONAPE, en particular su presidente, Raúl González Nova, y a quienes he conocido también recientemente, al doctor José Luis, a Toño, como le decimos de cariño, a nuestro querido Facundo, ¿verdad? Bueno, y a todos los que de alguna forma u otra con los que he interactuado y que me han recibido con mucho afecto. Esta es la séptima cumbre internacional de CONAPE, y aquí en Ecuador, recuerdo que yo quise ir a la de Italia, pero no tuve la comunicación efectiva para lograrlo, y tal vez valga la pena este preámbulo para mencionar que muchas veces los seres humanos a los que nos dediquemos, muchas veces no le prestamos atención a la unión hasta que repentinamente nos sucede algo extraordinario en la vida. Y eso es lo que me pasó a mí, es lo que me sigue sucediendo a mí, y es lo que le pedí con mucho aprecio y con mucha necesidad al líder Raúl que me permitiera exponer aquí el caso. Yo soy David Jonathan Estrada Castillo, mejor conocido en el ámbito periodístico de mi estado de Quintana Roo, como Jonathan Estrada, fundé en el año 2002 la empresa Grupo Contrapunto, iniciamos como una revista semanal. Durante muchos años nunca fallamos ni faltamos para publicar. Empezamos y seguimos siendo independientes, con recursos propios. Recuerdo perfectamente cada etapa de mi vida, porque mi hija tenía dos años de edad y yo estaba recién casado y tuvimos que cambiarnos de una vivienda de clase media, por decirlo así, a una vivienda de extrema pobreza para poder iniciar este proyecto de la revista Contrapunto. En el año 2013 tuve la oportunidad de crecer como revista y pasar a ser diario. Fuimos en un corto tiempo de un año, un diario, y en el año 2014, cuando, por información de un amigo que tengo en China, me habló de los streaming, de lo que venía ya de manera inminente, es que decidí fundar la televisora Cancún Channel y emigrar todo lo de papel a lo digital. Entonces fundé Cancún Channel, la primera televisora de transmisión en vivo con streaming en Quintana Roo, en donde dábamos noticias y hacemos entrevistas en vivo, sin que exista todavía ni YouTube Live, ni Instagram Live, ni Facebook Live. Iniciaba apenas la primera red social, que ustedes lo recordarán, como este link que era el Periscope de Twitter. y nosotros iniciamos con ese gran esfuerzo y logramos en muy poco tiempo posicionarnos, porque después del 2014, por ahí del 2016 aproximadamente, o finales del 2015, es cuando ya surgieron el Facebook Live, el YouTube Live. ¿Por qué hago todos estos comentarios? Porque somos una empresa que iniciamos, digamos que con extrema pobreza, que tuve que aprender, yo soy muy autodidacta, soy muy empírico, aprendo muy rápido y tuve que aprender junto con mi familia y con amigos muy cercanos, administrar, a ir creciendo y pasar de la extrema pobreza a ser una empresa muy próspera, porque hace ratito escuchaba al compañero Alejandro decir que, bueno, en otras palabras lo diré, que uno tiene que cotizarse, uno tiene que cotizar su trabajo y no permitir que otros le pongan precio. Eso es lo que nosotros, lo que yo he hecho con mi empresa, cotizarla, pero con la credibilidad, que él tiene que caracterizar a un medio de comunicación, a un periodista, con la objetividad, que es muy relativa en un medio de comunicación, porque la información no toda se puede corroborar o comprobar, pero podemos ir atando cabos para poder ser lo más objetivos posibles, y también con la honestidad de entender que si tú tienes un trato con un político o una autoridad, estás obviamente abriendo una brecha para la corrupción o para prestar tu medio o tú a ti mismo como periodista a una relación oscura. Estos principios yo los aprendí y aprendí a que tenía yo que ser muy objetivo en eso. Y lo digo esto porque precisamente quien gobierna Quintana Roo, la gobernadora actual María Elena Hermelinda Lezano Espinosa, conocida como Mara Lezano, a la que conozco desde hace muchos años, porque también es comunicadora, ella de alguna forma, por la vida que ha llevado, tiene un odio hacia los hombres. Se le llama misandria, y ese odio hacia los hombres me tocó a mí también padecerlo. Yo con ella nunca he tenido un trato económico, yo nunca la he buscado como nunca he tenido que buscar a nadie para un trato económico con mi empresa, ni conmigo como periodista. Y aún así, ella y un grupo de políticos que se alzaron en el poder, que estaban resentidos con el sistema anterior, y que hoy gobiernan Quintana Roo, de la mano del presidente nacional del Partido Verde, bueno, el líder nacional, el líder moral del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, el niño verde. Ese grupo que está en el poder en Quintana Roo y que están saqueando con obras que se las sacan de la manga para poder, obviamente, obtener recursos. Están saqueando las arcas, que están usando el poder para, obviamente, enriquecerse. Entonces, ellos, de alguna forma u otra, sin que yo tenga un trato con ellos de ninguna índole, ni los busque yo para nada, lo primero que hicieron fue un bloqueo económico a mi empresa de comunicación, que sostenía 15 familias. A pesar de que yo nunca los busqué y de que yo jamás he tenido un trato económico con la gobernadora Mara Lezama, ni cuando era presidenta municipal, a pesar de eso, me bloquearon por todos lados para que mi empresa cayera. Sin embargo, como les dije hace un rato, de iniciar como empresa en extrema pobreza, logré tener recursos propios y logré tener una empresa sustentable económicamente como para poder decirle a un gobierno, no quiero tu dinero, no te quiero pedir nada, déjame trabajar, déjame hacer periodismo, el periodismo que yo aprendí. Eso es lo único que yo pedí y, de alguna forma u otra, eso que es normal en todos los gobiernos les incomoda. Porque para el gobierno, para los gobernantes, para los políticos, lo ideal es que un periodista se venda, que venda su línea editorial. Lo ideal es que un periodista te necesite, o sea, necesitemos nosotros a los políticos para poder vivir día a día, para poder sostenernos, para poder sostener nuestros gustos. Eso es lo ideal para ellos. Y cuando encuentras a una persona, a un periodista o a un medio de comunicación que no les pide nada, entonces buscan la forma de atacar. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Me bloquearon, ordenó a la gobernadora y su facción del Partido Verde, ordenó que no me dieran contratos de publicidad. Aún así, Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumal TV, aún así, continuamos con recursos propios y fundamos en enero del 2023 Chetumal TV. Es decir, que con los algoritmos de las redes sociales logramos cubrir el sur, norte y centro del estado de Quintana Roo, y con la credibilidad de 22 años de trabajo, de 22 años de fundación, y del crecimiento y la creatividad que siempre hemos impregnado a todos nuestros contenidos, y del respeto que hemos tenido hacia los políticos, a pesar de que nuestra opinión o nuestra crítica es aguda, a pesar de todo eso, esta facción, liderada por la gobernadora Mara Lezana, decidieron afectarnos. Tiene ella, que fíjense, es la primera gobernadora mujer de Quintana Roo, tiene ella a dos vicegobernadores, uno de ellos es su asesor, consultor, que no tiene un cargo dentro del gobierno, pero es el vicegobernador real del estado de Quintana Roo. Su nombre es Cuitelagua Bardán Esquivel, un político avesado, un político técnico, un político con mucha influencia en México, porque participó en el Senado de la República como director de investigaciones en el 2003, fue jefe de gabinete con Marcelo Ebrard, fue jefe de gabinete con el gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Tampico, le ha servido a muchos gobernadores, se los ha asesorado mucho, y esta es la primer gobernadora que lo pone como vicegobernador para que él tome todas las decisiones y ordene a todo su gabinete, presidentes municipales, diputados, todo lo que se tiene que hacer, el que le diseñó todos los esquemas de gobierno y de corrupción, y el que obviamente tiene todo el poder. El segundo, pues es el que mueve a los títeres desde el ostrancismo, por decirlo de alguna forma, y me refiero al niño verde, al líder moral del Partido Verde en México. Pues bien, mandaron a investigarme con el SAT, me hicieron pagar una multa por un retraso mínimo, y aún así yo continué. ¿Cuál fue el segundo paso? Porque durante un año estuve haciendo con mi equipo sonderos, investigaciones, y con toda la información que yo lograba recabar, formé mesas políticas para generar opinión. Esto le pesó a este gobierno y entonces empezó la primera amenaza. En junio del 2023, un funcionario público de la Secretaría de Educación de la Gobernadora me amenazó de muerte. Me dijo que no podía hacer periodismo en la zona maya, que por cierto la zona maya ahorita es el nicho el escondite o como le quieran llamar sinónimamente de un cártel que está posicionado del centro y sur de Quintana Roo, el famoso cártel de Caborca. Esta amenaza me obligó obviamente a interponer una denuncia, me metieron al mecanismo de protección de gobernación que no sirve para nada, me dieron un montón de pánico que tampoco sirve para nada y aún así yo continúe trabajando. En septiembre del 2023, harta la gobernadora de mi trabajo en una entrevista hizo señalamientos sin mencionar mi nombre pero con referencias específicas hacia mi medio de comunicación y principalmente hacia mi persona con incluso adjetivos calificativos misándricos o sea, es decir, de odio hacia el hombre y dio un mensaje donde les dijo a todos los que quisieran ser candidatos que no este media de entrevistas que no me contrataran mis servicios ni nada por el estilo y por supuesto el uso que de una frase que utilizan todos los políticos para desacreditar a un periodista es me está extorsionando y no voy a permitir que el dinero del pueblo sea destinado para un medio de comunicación o para un periodista extorsionador. Los que viven en Quintana Roo me conocen. Yo crecí en Quintana Roo y tuve 48 años de edad y 40 años viviendo en Quintana Roo y desde que yo inicié en el periodismo con todos los errores que tuve que cometer aún así nunca he caído en el chantaje en la extorsión ni en la famosa frase del chayote nunca no he tenido la necesidad porque yo prefiero cobrar bien por mis servicios de publicidad por los servicios que otorga mi empresa a tener que cobrar poquito para después ver cómo saco lo demás chayoteando es una estrategia que muchos hacen y que bueno es muy respetable porque yo respeto absolutamente todo incluso desviando un poquito del tema hay que descriticar severamente a las nuevas generaciones que son youtubers que son influencers y que no hacen el periodismo tradicional yo en lo particular si ellos se quieren llamar periodistas y si entre ellos se llaman periodistas para mí eso es respetable y quienes no lo quieran reconocer también es respetable porque todos en el ámbito de los derechos humanos y de la libertad de expresión tenemos que respetarlos esa por lo menos es mi forma de pensar me lo han preguntado cuando he participado en mesas de debate o de análisis con compañeros periodistas oye ¿qué piensas de esos que agarran su celular y nada más por estar grabando y así dicen periodistas es respetable tú no lo quieres reconocer no lo reconozcas pero habrá muchos más de esta nueva generación que sí lo reconocen y se reconocen entre ellos y eso es respetable y eso merece respeto pero volviendo a mi tema después de este señalamiento de la gobernadora que fue el 29 de septiembre del 2023 nosotros seguimos trabajando en el grupo contrapunto hicimos una pequeña pausa porque después de esta amenaza directa de la gobernadora pues más de la mitad de mi personal me renunció por miedo porque los políticos saben perfectamente que tienen los hilos del poder judicial del poder político también también de la opinión que por cierto es la que aplica Andrés Manuel con las mañaneras y tienen también el poder de todos estas o todas estas células criminales que de alguna manera tienen que tener una correlación con los gobernantes vía fiscalía del estado vía policías municipales o estatales cualquiera de las vías que sean entonces por ese miedo me renunciaron en enero del 2024 anuncio que iba a entrar con un programa que se llama Compártelo Sin Miedo y al anunciar que iba a sacar este programa donde iba a empezar a desnudar el narco gobierno de Mara Lezama del Niño Verde y de Cuitelago Gardán Esquivel en ese momento el esposo de la gobernadora Omar Terrazas me demanda por daño moral y económico por una opinión que vertí en septiembre del 2023 o sea el el 15 de enero interpone la demanda y cuatro días después mejor dicho tres días después ya me están notificando un actuario del juzgado tercero de los civil de Cancún que he sido demandado y que tengo que responder la demanda pero eso no es lo grave aquí es donde viene el meollo del asunto porque en el uso del tráfico de influencias y de las instituciones judiciales me dicta el juez una medida provisional cautelar donde me prohibía hablar de Omar Terrazas al esposo de la gobernadora y de su familia incluyendo a la gobernadora pero ¿por qué lo hace? porque no le reconocen ni a Omar Terrazas ni a Mara Lezama la figura de figuras públicas o sea él presenta una demanda como si fuera una persona normal es decir un ente privado no público y pone a su familia como si fuera un mortal normal es decir que no sea un funcionario o una figura pública y el juez haciéndose el tío Lolo como decimos en el argot coloquial omite que el artículo sexto y séptimo constitucional de nuestra carta magna en México pone a los funcionarios públicos a las figuras públicas en una posición distinta al de las personas que no son figuras públicas es decir que el escrutinio al que están ellos expuestos debe ser mucho mayor o es mucho mayor de acuerdo a nuestra carta magna y entonces esta medida provisional me coarta mi libertad de expresión y por supuesto que daña a mi medio de comunicación por ser yo el propietario y la figura principal del medio no podía ni puedo hasta la fecha porque esa medida no se ha quitado no puedo decir nada de la gobernadora Mara Lezano esta es la peor censura con el uso del poder judicial que puede recibir un periodista y un medio de comunicación esta demanda fue condenada por la organización artículo 19 que es me han apoyado muy fuerte también y esta demanda que continúa todavía debe ser erradicada que hice inmediatamente me fui a la Fiscalía General de la República específicamente a la FEATLE que es la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión me recibió el Jefe de Fiscales el licenciado Daniel Braulio Díaz y no quería que yo pusiera la denuncia por dos horas estuvimos discutiendo fíjense el Jefe de Fiscales de la FEATLE en México en la misma Fiscalía diciéndome que no tenía caso que denunciaran que nada más entregar el escrito me lo enseñan de recibir y ya que era muy tardado que era la gobernadora consentida del presidente que cómo iba yo a querer ponerle una denuncia porque además mi denuncia no solamente era contra el poder ejecutivo de Quintana Roo sino también contra el poder judicial porque es el brazo con el que estaban cortando mi libertad de expresión después de dos horas aceptó mi denuncia pero la pusieron mal la pusieron como quisieron de ahí me fui a la Comisión Nacional de Derechos Humanos me atiende un observador y por hora y media discutiendo para que me permita poner mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que me decía que no se podía porque era la gobernadora de Quintana Roo y me decía además porque tuvo que cambiar el documento tres veces primero el documento iba como si yo estuviera quejándome de la Fiscalía General de la República y no del Estado de Quintana Roo lo cambió porque lo obligué prácticamente luego decía que era por este por acoso algo así como como acoso profesional y yo dije no yo vengo a poner mi queja porque están violando mi libertad de expresión y entonces después de insistir y persistir lo tuvo que poner después no lo quería poner en el ámbito federal quería ponerlo en el ámbito estatal y yo le dije a ver si yo quisiera poner mi denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ahí me hubiera dirigido pero ¿por qué no la pongo? Número uno no va a prosperar porque obviamente la gobernadora puso a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo estuvo acéfala la presidencia por más de dos años y ninguna de las cosas que han sucedido en Quintana Roo las ha atendido con la importancia que debe atender y pongo cito un caso el 9 de noviembre del 2020 feministas se manifiestan en el en la esplanada del ayuntamiento de Benito Juárez donde está Cancún por el asesinato y desaparición de una muchacha la policía de Mara Lezama lo reprendieron a balazos donde tres periodistas mujeres y un hombre fueron heridos y Mara nunca nunca los ha este atendido como debe ser ni les ha dado el ¿cómo se dice? perdón la palabra cuando indemnizado nunca han recibido la indemnización de vida han recibido amenazas siguen trabajando los periodistas y siguen formaron ellos ellas y ellos ellas particularmente un grupo que tiene que ver con este suceso Cecilia Solís estuvo en la mañanera la atendió Rosa Isela la secretaria de seguridad pública y nunca nunca se ha hecho ni siquiera una recomendación contra la ahora gobernadora que en ese entonces era presidenta municipal y el ayuntamiento en pleno no hay un solo policía detenido nunca la fiscalía del estado fue a resguardar la zona para recoger casquillos e identificar de qué arma salió cada casquillo porque todos los policías tienen un arma registrada ni el ejército ni la guardia nacional entonces volviendo a mi tema yo tuve que enfrentarme también con el sistema nacional ¿por qué? porque como dije el asesor el vicegobernador de Quintana Roo pues realmente movió sus hilos para que no me permitieran interponer cuando yo me impuse cuando impuse mis derechos constitucionales entonces pues no prosperó un mes después no recibía respuesta de ninguna de las partes artículo 19 estuvo presionando con correos electrónicos y entonces ya hubo una respuesta y esa respuesta fue improcedente no se procede ante esta actitud de yo defenderme jurídicamente entonces la facción del narco gobierno decidió iniciar con amenazas directas donde yo fuera a cualquier municipio que yo fuera de Quintana Roo se me acercaban personas que yo no conozco y me decían ¿usted es Jonathan Estrada? Sí cuídese la gobernadora es mala algo le va a pasar dices bueno una persona dos o tres y por más que uno sea periodista y lo conozca es imposible que te conozcan muchísima gente y fue muy reiterativo en todos los municipios donde yo me presentaba en gasolineras en cafeterías en centros comerciales en mercados y yo que no estoy acostumbrado a tener miedo empecé a sentirlo lo consulté con mi abogado mi abogado me dijo hay que poner las denuncias correspondientes para esto llega el 5 de marzo el 5 de marzo de este año de 2024 llegando a las instalaciones de Cancún Channel me bajo de mi camioneta y se me acerca una persona como de mi tamaño corte militar delgado y me entrega un chaleco antibalas y me dice úselo lo va a necesitar se da media vuelta y se va me quedé en shock metí la mano a buscar el botón de pánico lo presioné como vi mil veces nunca funcionó me metía a la televisora y le hablé artículo 19 me dieron algunos consejos y al día siguiente me fui a la bala estuve en Europa también y regresé después de las elecciones yo tenía la esperanza de que sabía que Morena podía ganar muchas posiciones pero no tenía la idea de que pudiera tener tantas posiciones y tanto poder lo cual estamos hoy mismo viviendo ese resultado del absolutismo porque la Cámara de Diputados acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial una reforma donde pues todo le favorece a la titular a la próxima titular del Poder Ejecutivo y y entonces al ver este panorama yo regreso a Quintana Roo el 9 de abril me toman una declaración policías federales donde incluyo lo del chaleco antibalas y después de de pasó toda la declaración se grabó lo hice público después de eso ellos mismos me dijeron si yo fuera usted yo no esperaría que me mataran váyase yo ya había hecho algunas investigaciones sobre asilo político pensé que lo que había investigado era suficiente y entonces tomé la determinación de irme a un país que consideré muy seguro y donde yo consideré también que podía reiniciar mi vida hacer una vida distinta incluso poner un negocio llevarme a mi familia me fui a Holanda me fui a los Países Bajos en los Países Bajos lo primero que hicieron fue meterme preso porque los procesos para el asilo político es que tienes que estar en un centro de retención que es una cárcel en lo que deciden si te dan el asilo o no estuve 15 días preso en una prisión donde tenía me abrían la puerta a las 9 de la mañana y me la cerraron a las 9 de la noche donde la alimentación era obviamente pésima digo los guardias eran atentos porque finalmente no somos delincuentes pero y yo mis expectativas era de que un país de primer mundo como Holanda le diera a una persona como yo a un periodista que realmente necesita protección le diera eso protección y facilidades para rehacer su vida y no lo obtuve después de la prisión me mandaron a un literal a un crucero a un barco donde hay mil refugiados donde te dan donde dormir un catre obviamente que es un camarote en un camarote con otra persona tres comidas al día bien medidas y donde tienes que reportarte como como si tuvieras libertad condicional todos los miércoles pasé muchas cosas emocionalmente anímicamente pero aprendí muchísimo de todo esto yo no odio a la gobernadora yo creo que que ella podría ser en este en esta época de feministas donde las mujeres están obteniendo el poder y que muchos casos como ella no son mujeres las que gobiernan sino son hombres donde realmente no existe el empoderamiento de la mujer sino solamente es una simulación yo creo que María de Sama puede ser la primer gobernadora de Quintana Roo presa por todos los actos de corrupción que se están documentando en el estado de Quintana Roo por todos los negocios donde ha sido cómplice incluso de Andrés Manuel López Obrador por eso es la consentida y por muchas cosas que están sucediendo crímenes de esa humanidad que existen hay desaparecidas niñas mujeres niños jóvenes hombres todos los días todos los días en todo Quintana Roo principalmente se está aconteciendo esto en el sur una parte donde era lo más tranquilo y lo más seguro para vivir en Quintana Roo hoy es lo más inseguro gracias a Magalizama y a sus cómplices yo creo que a cada quien el destino le cobra la factura y eso es lo que le va a suceder a ella yo solamente quiero quería compartir esta experiencia que viví estuve exigiéndole primero obviamente solicitando de la manera más atenta y después exigiendo que me devolviera mi pasaporte el gobierno de Holanda no sé si fue negligencia el abogado o no sé qué pasó no me lo quisieron dar tuve que ir a la Haya a la Embajada de México solicitar un pasaporte emergente para poder salir de Holanda y entonces me fui a La Habana un país donde yo tengo mucha familiaridad porque como además de periodista yo tengo una formación como cantante estudié ópera y he grabado discos en Cuba tengo muchas amistades sobre todo en el ámbito musical y además mi esposa es cubana entonces ahí podríamos hacer una buena vida a pesar de todo lo que se diga para los que somos de fuera nos da una oportunidad más factible para vivir entonces yo regresé yo salí de Holanda el 22 de julio de este año y llegué a a Cuba con la esperanza obviamente de una nueva vida y realmente sí la estamos teniendo yo ya no puedo regresar a México mi empresa está en la quiebra pues obviamente yo también y no me da tristeza porque yo fui niño de la calle de los 13 a los 16 años a mí carecer de cosas no me no me afecta pero sí obviamente se siente un gran dolor por todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo desde abril del 2002 a la fecha o sea 22 años construyendo una empresa construyéndome a mí mismo como persona como ser humano y como profesional de la comunicación y y que venga una facción un arcogobierno y así de un plumazo que te desaparezca como bien dice este el líder Raúl González obviamente sí es lamentable lo cierto es que no pudieron matarme no pudieron hacerme nada físicamente pero obviamente sí lograron enfrentarme moralmente no obstante los seres humanos que tenemos esa posibilidad de reiniciarnos pues aquí estamos y ese ese reinicio o resiliencia o como le llamen eso es lo que precisamente me mantiene en giro fuerte y tengo muchos proyectos a futuro y vamos a salir adelante nosotros vamos a continuar haciendo periodismo así sea desde La Habana o desde donde sea parte de lo gran malo también tiene una gran ventaja tiene cosas buenas ha unido más a mi familia hacia mí y eso realmente creo que es lo más valioso y es con lo que yo me quiero porque de alguna forma me he acercado más a Dios me he acercado más a mi familia mi familia a mí y este y me considero una persona que si me caigo me levanto fácilmente no me quedo tirado llorando ni esperando que alguien me dé la mano para levantarme gracias nuevamente por escucharme gracias a ustedes y pues ojalá y esto sirva mi testimonio sirva como una idea lección no sé algún tipo de experiencia que pueda servirle a cualquier gente no necesariamente a los periodistas si tenemos le entero tenemos que ser muy honestos muy objetivos para que podamos tener respeto y aunque no lo tengamos por gente corrupta y delincuente de todas maneras nosotros no tenemos que perder esa verticalidad gracias esa es una pequeña historia del compañero Jonathan y este si yo nada más miren esto que nos acaba de platicar nuestro compañero no es un motivo para para escuchar una historia más ustedes saben que en el diario terrorístico han sido asesinados miles de compañeros miren los asesinatos no son gratuitos yo creo que nosotros como organización y quiero propororle aquí a un presidente que nos dé que presentar un proyecto ¿verdad? para que nos den suya solución a esta situación y a través del periodismo nuestro mejor vive y no se trata de atacar no se trata de hacer un periodismo comunitario que nosotros para que no todos todos los que no se trata de hacer lo que muchos han muerto es correcto ¿y sabes por qué? porque desgraciadamente nos vemos en la necesidad de ser vuelvo a lo mismo parciales en búsqueda quizás de la verdad pero como dañaste esa persona mezcla de ir a y asesinada a la vida entonces tenemos que ser muy inteligentes en lo que escribimos y nosotros tenemos que crear ese medio de comunicación mundial internacional que viva tener las herramientas para hacer lo que siento poder y después es importantísimo importantísimo y yo me ofrezco de buena fe ¿verdad? a presentar un proyecto para que hagamos de nuestra organización un instrumento no solamente de comunicación sino de empoderamiento para decir siempre la verdad que no haya ni el miedo gracias Alejandro gracias también quiere hablar aquí el compañero de República Dominicana el compañero Jonathan que viene esa nota esa historia escrita que nos la plazifica a nosotros y que de los diferentes puntos del mundo por ejemplo de República Dominicana que le demos duda a eso para que se haga un eco mundial para poder proteger incluso que los organismos de derechos humanos porque yo he presido la República Dominicana la Revolución de Interacciones de Derechos Humanos que estamos afiliando a muchos grupos de derechos humanos que hay que trabajar para que se haga un más de los temas perdón ¿no lo grabaste? sí está grabado bueno ahorita vamos a hacer una pequeña pausa va a tomar el micrófono nuestro amigo y presidente de la edición de Peredilla